Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer tus canzones Como los usa el ranchero De los comienzos de la noche Y los sacamos de fuego Hay una rancho grande, hay algo de mi vida Hay una rancherita que alegre me decía Y alegre me decía ¡Algo de mi vida! Gracias a este Nicolás por quitar esta mierda Y todos los presentes ¡Arriba Marisol! ¡Arriba Marisol! ¡Arriba Marisol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!